Nos tocó una partida contra nuestro amigo Pouncer Traemos nuestro mazo con doble globo Love Bay con doble globo Este esqueleto no me gusta Pero hay que defenderla Muy bien A menos a nosotros ya le alcanzamos a tocar su torre Vamos a seguir Intentando bajándole más Bien Alcanza a conectar ahí bien ese barril de esqueletos Vamos a poner la princesa Y nuestro caballero Vamos a traerle un tronco aquí a esta A esta brujita Que no pegue tanto Vamos a atacar Vamos a atacar Con un barril de esqueletos y nuestro duende lanzador Ese buen daño ahí, ese Ese barril de esqueletos Vamos a poner aquí una torre bombardera para Para esas chispitas Vamos a hacer Vamos a tener que tirar un tronco porque Está bajando mucho ahí Ok, únicamente vamos a tirar eso Y en el siguiente vamos a tirar así doble globo Ok, vamos a poner un caballero para este gigante esqueleto Y vamos a tirar los esqueletines para Para el botón todo esto que viene aquí Quedamos un tronco para únicamente ciclar una princesa más Hay que defender bien Estas chispitas que vienen aquí Vamos a ponerlo ahora sí Muy bien Llegamos a la partida Muy buena partida de nuestro amigo Pouncer ¡Gracias por ver el video!